Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a enseñar cómo cambiar la configuración de un proyecto o componente de un estado privado a un estado público en OSF. Esta configuración privado público es un servicio que ofrece OSF, el cual le permite a los investigadores ejercer control sobre las partes del proyecto o componentes que ellos desean hacer públicos o aquellos que desean mantener privados. Por defecto, cuando uno crea un proyecto o un componente OSF, determina que es de carácter privado. Si uno desea hacerlo público, debe realizar el procedimiento que a continuación les voy a explicar. Esta configuración de privacidad, obviamente, apunta a satisfacer requerimientos internacionales de protección de información y requerimientos legales en ciertos casos. Sin embargo, es importante mencionar que el hacer públicas partes del proyecto, algunas partes del proyecto o componentes, facilita su descubrimiento por otros investigadores y, digamos, como un mecanismo para poder compartir y establecer nuevas relaciones colaborativas. Aquellos proyectos que se determinan de carácter público son indexados por Google, por lo tanto, pueden ser resultado de una búsqueda normal en un navegador web. A continuación, les voy a explicar cómo se cambia la configuración de un proyecto. En este caso, tenemos nuestro proyecto demo, el efecto de la chinasea en el tratamiento de la gripa. Por defecto, como les mencionaba, el proyecto fue creado con un carácter privado. ¿Cómo verificamos esto? En la parte superior derecha del proyecto vemos dos opciones, privado y público. En este caso, está activa la opción privada, lo que significa que el proyecto solamente es accesible por los contribuidores. En este caso, Néstor Nova y Rafael González. Para hacer este proyecto público, lo único que debemos hacer es dar clic en Make Public o en Hacer Público. OSF nos publica un warning en el cual establece básicamente la necesidad de revisar antes de tomar cualquier decisión de hacer público o privado. Damos clic en Continuar. OSF nos pide que determinemos cuáles componentes del proyecto van a ser públicas y cuáles privadas. Yo le puedo decir, haga todo público, simplemente dándole clic en Make Public o haga todo privado, dando clic en Make Private. En este caso, voy a decirle que quiero que el proyecto general o el proyecto padre sea privado y que los datos del proyecto sean privados. Porque pueden ser datos protegidos. Una vez seleccionados los proyectos y componentes que deseo cambiar de categoría, doy clic en Continuar. Él me genera un aviso para verificar o de confirmación. Doy clic en Confirmar. Y en este caso, ya hemos determinado que el proyecto padre y el componente datos son de carácter público. Si ustedes observan, en la lista de componentes aún tenemos tres componentes con un candadito. El candadito significa que esos componentes o esos proyectos son de carácter privado. El componente datos ya no tiene ese candado. Por lo tanto, eso significa que es ahora de carácter público. Esta es una forma de verificar el estado de un proyecto o componente en términos de su privacidad. El procedimiento, como les mencionaba, es exactamente el mismo para hacer público o privado un componente del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!